Hola a todas y a todos, mi nombre es Hernán Dubra, soy profesor de portugués, trabajo en el departamento de idiomas e informática y bueno, nuevamente a pedido de secretaría académica vengo a recomendarles un libro. El año pasado mi recomendación fue Cometierra de Dolores Reyes y en este caso, bueno, tienen algo en común las escritoras que es que más o menos son de la misma generación, en realidad son de la misma generación solo que Samantha Shuevlin, que es la escritora de este libro, Kentukis, tiene más trayectoria ya hace varios años que es una escritora reconocida nacional e internacionalmente ella empezó escribiendo cuentos, luego hizo su primera novela que también recibió varios premios y después está Kentukis, que es su segunda novela, también fue muy premiada, muy reconocida y yo elegí esta novela específicamente porque, bueno, siento que está muy relacionada con los nuevos tiempos y a pesar de que es una novela previa a la pandemia, creo que a partir de este último tiempo se agudizó un poco porque esta novela, Kentukis, se refiere un poco a la temática principal es la relación que tenemos con las redes sociales en general Kentukis, los Kentukis, que bueno, por el nombre uno podría pensar que es una ciudad o alguna otra cosa los Kentukis son muñecos, muñecos de peluche que transmiten todo el tiempo lo que nosotros hacemos como que están en presencia de nuestros hogares o cuando los llevamos a los lugares están todo el tiempo filmando y transmitiendo a alguien, a alguien desconocido todo lo que nosotros hacemos la escritora Samantha Shuevlin describe a los Kentukis como una mezcla entre un peluche y un celular lo que pasa con estos muñecos es que ellos transmiten todo el tiempo todas las acciones de las personas pero con el consentimiento de las personas o sea, no es que las personas no lo saben esas personas lo saben y lo aceptan y saben que están transmitiendo a alguien desconocido en algún lugar del mundo porque la novela también se desarrolla a través de personajes que viven en diferentes ciudades y bueno, la principal cuestión que trata es la dependencia que nosotros tenemos con las redes sociales cuestiona un poco esta relación tan íntima que nosotros tenemos con las redes obviamente a partir de algo inventado pero que se puede traducir a muchas cosas de nuestro cotidiano por ejemplo, que todo el tiempo subimos fotos o contamos dónde estamos, hacia dónde vamos lo que estamos haciendo y bueno, obviamente en esta novela tiene una visión crítica sobre eso muchas veces las cosas no terminan bien lo que tiene interesante es que como son varias historias que suceden uno se va enganchando con los diferentes personajes y con lo que le pasa a cada uno en su relación con su Kentucky estos Kentucky que son muñecos como les comentaba anteriormente pueden tener diferentes formas como si fuesen diferentes peluches y todo el mundo los tiene y aparte son como una especie de moda entonces no solo todo el mundo los tiene sino que el que no lo tiene lo quiere tener es algo medio aspiracional tener un Kentucky por más que es algo popular no es difícil ni muy caro para comprar y bueno, yo creo que la principal reflexión que se puede hacer a partir del libro es esto que les comentaba antes la relación que tenemos con las redes sociales la especie de necesidad de todo el tiempo contar lo que hacemos y sin saber hacia quién mandamos esa información porque a veces uno le envía una información a alguien pero medio como que las redes hacen que sea universal y eso no sabemos a quién le está llegando y qué consecuencias puede tener es un poco lo que trabaja el libro y bueno, y de paso también les recomiendo en este caso, bueno, ya no es lectura sino que un documental que bueno, es conocido que se llama El dilema de las redes y está en Netflix y bueno, en cierta forma tiene alguna relación con el tema del libro así que les dejo la recomendación de esta escritora argentina que tiene aproximadamente 40 años es una escritora joven y esta novela porque siento que nos interpela más pero las otras novelas que tiene y cuentos son excelentes así que bueno, espero que les sirva mi recomendación que les guste y bueno, estamos en contacto para una futura recomendación les dejo un beso y un abrazo a todas y a todos gracias 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 gracias